Bueno, pues entonces continuamos con la diversión con el primer aniversario de nuestro canal Salvador Mi Gente Estamos siempre motivados, siempre demostrando los videos ¿Cómo se han pasado? ¿Cómo se han pasado el trayecto? ¿Cómo se han pasado? Sí, todos motivados aquí nosotros ¿Ya bailaron? Ya bailaron Ah, sí, yo fundido Fundido, fundido Ah, está echando humo, salí Pero vamos a tener sorpresa Pero está desmarillado Ah, sí Nos va a venir a visitar Lucrecia Ah, sí Lucrecia 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 ¿Se acuerda una vez que nos vino a visitar? Otra vez, nos vamos a con Lucrecia Pero Lencha, y Lencha que se va Es que se va Es que Lencha, Lencha anda haciendo un mandato Bueno, entonces vamos a ver también este Tenemos este día, estamos celebrando el aniversario del canal Y pues tenemos unos invitados, los han venido Bueno, más que todo, invitamos a otros amigos A otros amigos Youtuberos también, como nosotros Y pues Vamos a hacer presentación también de los amigos que los están visitando Bueno, allá afuera tenemos el fondo para los otros amigos Hola, buenas tardes ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Para nosotros es un gusto, verdad, estar aquí, verdad Bueno, bueno Muchas gracias por la invitación, verdad Aquí siempre su persona, Don Poipa, verdad Con su flaguita, verdad Bueno, bueno, bueno Estamos celebrando lo que es el aniversario del canal Y por eso, bueno, los invitamos a que vinieran a nosotros aquí va a ver también como se divierte El Salvador Mi Gente a pasarla bonito Y pues, los suscriptores de El Salvador Mi Gente van a ver también cara conocida Ahí tenemos también a Don Jesupa que anda acompañando hoy, hoy es de la Plaga Foifa Aquí viven en la Plaga Foifa y aquí estamos presentes todos con la linda gente, gente nueva, Don Poipa ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nosotros siempre íbamos a hacer la invitación a Don Jesupa porque él siempre, bueno, anduvo aquí en nuestro canal Y le íbamos a hacer la invitación y entonces, pero, se dio la oportunidad de venir con Don Foifa Así es Aquí lo recibimos y aquí nos va a pasar bonito ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! De todo corazón les agradecemos, verdad, a su linda invitación Pues, y veo, verdad, de que lo están esperando, verdad Bien, este, emocionado, verdad ¡Bien motivado! Porque también se encuentran, verdad, creo yo, allí, verdad Un poco, a ustedes, verdad Sí, sí, es que nosotros siempre íbamos La verdad estamos contentos porque este, primer año Y el año que va a venir la Lucrecia, el primo Y el primer año que va a venir la Lucrecia ¡No! Bueno, entonces, los vamos a conocer un poco con el otro canal ¿Están cumpliendo años? Ajá, pero el canal Los vamos a ir conociendo un poquito, vamos a ver Ah, por primera vez Vamos a ver si los conocemos un poco, vamos a, bueno No, se va a enamorar esa Lucrecia ¡Cada! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay! ¿Qué pasa, pues? Miren, don Gerardo Y esa Lucrecia es bastante atractiva y que de ganas Va que sí va, no, él va a venir con ganas de bailar Con el bailecito que te hace Con el bailecito que te hace Con el bailecito que te hace Cuéntenme, ya le llamaron que va a venir Va a venir Lucrecia Bueno, entonces Y va a venir en búho, así En búho, así a pieza No, creo que van a venir Creo que van a venir en una yoneta Creo que van a traer Bueno, entonces Vamos a hacer este Bueno, vamos a ir conociendo Este El grupo De don Foyfa Creo que va a pasar Dándole la mano a El Salvador Mi gente Conociéndose Por su nombre Y yo sé que la vamos a pasar súper bonito Y de eso se trataba Sí De convivir De antemano a mí ya me conocen, ¿verdad? Ahí hay muchos suscriptores de todo corazón, ¿verdad? Deseándoles muchas bendiciones a los suscriptores de El Salvador Mi gente Y que Dios todo el poderoso que tenga con bien allá Y los guarde y les regale unos lindos días a ellos Bueno, aquí estoy yo Bueno, pues Me conocen como Don Foyfa Gracias por la invitación La playita Foyfa va Gracias Aquí está mi playita Foyfa Que ahorita va a estar detrás de mí Gracias Gracias Don Ronald Gracias Don Este es Don Chinito Este es Don Chinito Don Chinito Bueno, continuamos, va Bueno, pues Ahorita viene Don Jesús y dice Bueno, no, el muchachito ahorita dice Ahí va el nombre ¿Él es Don Alejo? ¿Don Alejo? Sí ¿Cómo estamos Don Alejo? Sí 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 La colega muriera Aquí tiene Mi playita Foyfa ¡Cállate por favor! Vamos Bueno ¿Cómo estamos? Bueno, pues entonces Estamos recibiendo la playita Foyfa Este día Aquí en El Salvador Mi Gente En la sede de El Salvador Mi Gente Nosotros Nosotros lo más pequeño Lo que damos de último Sí, así es Gracias Gracias Sí Gracias 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 A él ya me lo conocen aquí ¿Verdad? Vamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Siempre 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 Mi hermano He pasado horrible Están viviendo bien Jajajaja Yo estoy hablando Seguido ¿Quiénes quieren ver bailar a Don Jesús? Gracias ¿Con las invitadas que quieren ustedes? Yo quiero ver Vaya Don Jesús Aquí está la primera Que lo quiere ver bailar Con la invitada que tiene Pero usted lo puede enseñar a bailar Ahí está Ahí está ¡Ey! 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 Don Jesús Aquí está la primera Que lo quiere bailar Con la invitada que tiene No No pues si Si ella va a venir Esperándolas ¿Cómo baila Don Jesús? ¿Baila Don Jesús? Bailamos ¿Qué pasa? ¡Bailamos mami! No, pero Don Jesús Lo veo que viene con ánimo No pues si no soy yo Pero de cariño ¿Me entiendes? Pero ni yo vengo con esos ánimos Venga para acá ¿Qué pasa? Con los asajados A usted Yo siempre ¿Verdad? Me voy a emprender a ir así Con mis compañeros Y así pues Así es 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 Y hoy estamos muy contentos Bueno Quiero que aquí ¿Verdad? Mis integrantes Bueno entonces Le regalemos unas palabras Allí a los suscriptores De El Salvador Mi gente ¿Verdad? ¿Cómo le están pasando La playita foifa? ¡Bien! ¡Bien! Motivado 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 Aquí la playita foifa Deseándole a A los suscriptores de El Salvador Mi gente Que los apoyen Que se suscriban Que compartan los videos Que les den like Que les comenten también ¿Verdad? Porque es muy bonito Cuando les comentan a uno Así es Ahí que Dios Todopoderoso Los tenga con bien Saluditos y bendiciones Para todos ellos Bueno, bueno Muchas gracias ¿Verdad? ¡Bien! 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 Yo quiero saludar a unos Suscriptores que ya días Tal vez Ahora que estoy con usted Los voy a saludar allí Un poquito Para los que los conozco Aquí hay un saludo allí No sé si todavía anda con usted El muchacho alegre Saluditos Bendiciones Y también al Solterito Bendiciones allá y un aplauso para ellos y para todos los más tímidos de ustedes. ¿Quién es la más tímida de todas las muchachonas? La que no es de Don Río va a ser la más tímida. La más tímida es la que no pasa a bailar. La más tímida es la que no pasa a bailar. Aquí tenemos también a tímidos, nos aflijan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vaya! ¿Es cierto que estás tímido? ¿Es cierto que estás tímido? No, Cristian. Sí. Sí. Mire, yo le voy a decir algo de esa timidez. En cámara, ¿verdad? Siempre hay unos tíos ahí, ¿verdad? No, y qué malo, si puedes vivir en una alegre, pobreza. ¿Qué malo? Mire, mire cómo está viendo, pobreza. Ahí está, estoy nervioso. ¡Ale, ale, 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 ale. Sí, pobreza. Bueno, vamos a empezar desde aquí, porque bueno, no se oyó en cámara los nombres, vamos a empezar de aquí. Aquí él se llama Alejo. Alejo. Sí, el don Alejo. Este es don Uriel. Él es Uriel. Ella se llama Yesenia. Yesenia. Sí, él es don... Agustín. Agustín. Ella es... Susana. Susi. ¿Ella? Vaya, dejemos que den los nombres por... Ah, vaya, por ahí va. ¿Su nombre? Mi nombre es Yamilet. Yamilet. ¿Cómo se siente aprendiendo a Salvador Mi Gente? Bien. Bien, bien. ¿Contenta? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Con esos ánimos? Sí. Sí. ¿Su nombre? Claudia. ¿Le gusta bailar? Un poco. ¿Qué música le gusta bailar? Las cumbias. Las cumbias. ¿Tiene todos sus puestas de Salvador Mi Gente? ¿Le gusta para que baile con usted? ¡Jajaja! 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 ¿Vos le gusta a nadie uno? No. No. Bueno, pues... ¿Su nombre? Mi nombre es... Stephanie. Stephanie. ¿Le gusta bailar? No. ¿Le gusta que la sacan a bailar? No. Nunca le ha gustado. Nunca le ha gustado. Ya. Pero si... Va a aprender, ba, este día. Sí. Sí. ¿Que sí, ba? Los nunca se llegan, o ba? Sí. ¡Jajaja! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Le van a caer a bailar? Sí. ¡Sí! ¡Baja que sí, ba! Bueno, eso me gusta. ¿Su nombre? Anadá. Anadá. ¿A usted tampoco le gusta bailar? ¡Ey! ¡Baja que sí, ba! 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 Bueno, pues tenemos esmeralda y tenemos también... Bueno, pues mi nombre es Edwin y bueno, es alegría primera de ver a gente así reunida. Pues aquí ando muy contento y con ganas de bailar también. Bueno, pues ahí estamos. ¡Sí! ¿A mi gente de El Salvador a mi gente le gusta para bailar con ella? Cualquiera. No, no. Usted tiene que elegir una. Usted tiene que elegir una. ¡Ay! ¿Su nombre? ¡Maricela! ¡Maricela! ¡Ay! ¡Rápido va a venir Lucrecia, pues! Bueno, pues ahí tenemos a Maricela. ¡Lucre! ¿Y? ¿También? ¡Moisés! ¿Y este señor que no se conoce, ba? ¡No! Bueno, pues entonces... Así la estamos pasando con la playita Foifa y El Salvador, mi gente. Celebrando el primer año aniversario de El Salvador, mi gente. Y pues ahí invitando a los suscriptores para que no se pierdan los próximos videos que van a estar bonitos. ¡Buenos! ¡Buenos! Así vamos a estar conveniendo con la playita Foifa y pues con todo el estar Salvador, mi gente. Pasándola súper relajante. Y bueno, mi playita Foifa y el primer este... Primero este... ...tevían a mi canal, verdad? Y así me sentía yo cuando estaba allá con la Flaca Melo. Pero gracias a la Flaca Melo, ahora yo... No siento pena. Y gracias a la Flaca Melo por darme a conocer ahí con nuestroscriptores. Y bueno, pues... Bendiciones y... Ya continuamos con el próximo video. ¡Buenos! ¡Buenos! Un abrazo a todos, mi gente. ¡Buenos! 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 ¡Buenos!